¿Qué? ¿Entra? ¿Por qué? Invictos en Europa, invictos en América Del mundo son campeones, de América lo son Los mismos que en Colombia, en Campos de Nuñoa Pasearon victoriosos el Patrio Pabellón El pueblo de Francia, en las Olimpiadas Aplaudió entusiasta su triunfo mundial Y hoy en Sudamérica, la que alborazada Admira la gloria del Team Oriental El Team Chileno, el Boliviano, el Argentino y el Paraguayo Fueron vencidos por el invicto Jugantes fuertes y uruguayos Uruguayos campeones de América y del mundo Enforzados las letras que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en colones Más allá de los Andes, volvieron a sonar Los yugolados, los italianos, los japoneses y los porteños Fueron vencidos por los campeones Por los campeones del mundo entero Uruguayos campeones de América y del mundo Enforzados las letras que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en colones Más allá de los Andes, volvieron a sonar ¡Celeste! 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 ¡Matía! ¡Olivera! ¡Se pasea! ¡Se pasea! El mundo son campeones De América lo son Los mismos que en colombes En Campos de Nueva Vacían los victoriosos El patio pa' verlo Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas Aunque les cuente trabajo No, no, locura, locura total, eh, locura total Mezcla de agua y sal Aldea dentro de esta aldea universal Mezcla de inmigrante Tano y español Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas Ay viejo, ay viejo Corrí el bote Venía con el celular mirando Y por el camino Una locura, una locura Corrí para llegar A ver si podía grabar algo No hubo chance Osea las reacciones Por un tiempo están imposibles Están completamente imposibles Pero bueno Lo que hay Eh, Valverde Cambio rotundo de Valverde, no? Cambio de juego Cambio de todo Osea Cambio de De todo Cambio de todo Personalidad Gana Cambio de todo El equipo Presión arriba Como dije en el video Cambio Uruguay Cambio rotundamente Ahora Por suerte Argentina va ganando Está ganando Así que estamos Estamos tranquilos No, no, eso Para mi Eso de la idea de juego Es debatir Es debatir Es debatir Porque tampoco es que Uruguay haya jugado Tanto triangulando Me metió hoy Uruguay metió huevo Y trancó Y tenía ganas de ganar el partido Como de lugar Todos corrieron Suarez no puede jugar Noventa minutos Está escrito Osea Con todo el amor que tengo Todo lo que sea Hizo el gol Goleador histórico Por ahí es el mejor jugador De la historia Todo el fútbol uruguayo Yo no digo que no Está más o menos vigente Pero no Osea No estaba Nosotros voy a Le voy a pasar un ejemplo Nacional Cuando tenía el Geno Ricoa Con Gallardo Juega 15 a 20 minutos Juega aquí Porque no le daba No le daba Para Gallardo No lo ponía Porque no podía correr Era la intensidad Que quería manejar Gallardo Y acá pasa un poco Más o menos lo mismo Todos los jugadores Terminan corriendo Más por Más Para presionar arriba Porque Suarez no No le da el ritmo Es una realidad Y ya los 70 minutos Está completamente fundido ¿No? Pero bueno A mí me parece que hoy Alonso le faltaron Un poquito de huevo Es muy difícil sacar a jugar Valverde se puso El cuadro al hombro De a ratos A ratos Valverde jugó bien El primer tiempo Sí El segundo tiempo Desapareció un poco Pero sí, sí Osea Valverde hoy Hizo todo lo que te pedí Siempre Yo la verdad Aplaudo a Valverde Y más aplaudo a Diego Alonso Que pongo a ser que Que Valverde juegue bien Porque para mí Es todo el técnico Porque En el Real Madrid No está jugando bien O está jugando poco y nada Y hoy demostró Que demostró Hoy demostró Hoy fue el mejor partido Valverde Para mí De que llegó a la selección Y la gente No sé La gente A Valverde Le vendía humo El loco puede dar Mucho más Incluso puede dar más De los de hoy Pero de a poco De a poco Pero está Por lo menos que empiece a demostrar Empiece a dar Porque Me calentaba O sea Yo ya estoy subido A la torneadoleta Me encanta Valverde Yo siempre O sea Siempre le di palo a Valverde Porque creo que el loco Tiene condiciones Tal vez más que todos Pero Pantaba demostrar mucho Y la gente Compraba cualquier cosa Porque a mí Los pase a los costados No me sirve A mí Hoy le pego afuera Como pido siempre En todos los videos El que me conoce De este canal O del anterior Ya sabe que Yo pido que Valverde Pega afuera Pues Tiene de las mejores pegadas De Sudamérica Y no le pegaba nunca afuera Y pegó una No salió bien Pero bueno Está bien Cambiaron de DT Y todos corren ahora Porque parece que Saben No, no Claro Que no haya puesto a su grado Como yo dije siempre No podemos Que haya puesto a su grado No lo vi bien Y no Cabani entró Seguramente entró frío En un partido Raro Un partido Que ya estaba Casi liquidado No sé Cabani ya Por ahí O sea Está medio retirado Cabani Es una realidad No físicamente Al loco le da Pero Se nota que Que decía En Instagram Se nota Que ya está Para otra vida Ya terminó La etapa De jugar De fútbol Está rascando Unos mangos Obviamente Tiene ganas De jugar En Uruguay Con Guayquil Uruguayo No digo que no Pero Ya está medio retirado No tiene las mismas ganas Que antes Estoy segurísimo Ni de jugar Ni de jugar Al fútbol En general Partidazo de Olivera Sí, obvio Olivera Me decía hace rato La selección Y hoy lo demostró Yo sabía Incluso yo me quedé Con ganas De ver al diente Yo sabía Que No voy a decir así Diciéndolo mal Sabía que Los negros De Uruguay Como Olivera Que Un tractor O por ahí Yo me estoy confundiendo Pero El nacional Era un negrito Era un negrito Que parecía Que venía De abajo Y esos son Los que nos sirven Un loco Que tenga ganas De mostrar Que se rompa Que se muera Porque tira camiseta ¿Verdad? Y Ahí Luchando Metiendo huevo Un tractor Un tractor Y ponele No voy a comparar Ni mucho menos Pero Empezó medio flojo Araujo Después Sí, sí Araujo empezó flojo Olivera Para mí también Empezó medio flojo Después fue de menos a más De menos a más La salida de Uruguay Es complicada Yo igual Los peores Minutos de Uruguay No los pude ver Pero bueno Ahí vamos 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 bien Y ahora Da para ilusionarse Obviamente No con el Mundial Pero da para ilusionarse Con ir Estoy medio Medio cabeceando Para la derecha Porque tengo el partido De Argentina Chile Y que oliva El borde del área Para Chile Le pega a Luis Sánchez Que le apico Me gustó la presión Claro Sí, sí La presión alta Cambió Olvídate Cambió la cara Del cuadro Estuvo muy bueno El partido Y la verdad Que sí La verdad Que sí Cambió Uruguay Las ganas Y la ilusión ¿No? Esto Uruguay Tiene pinta Que a Venezuela Va a hacer 10 goles Te digo sincero Tiene pinta Que a Venezuela En el centenario Va a hacer 10 goles Uy, 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 uy Se controló todo Se controló todo En Chile En Chile-Argentina Mano va Manos viene Quilombo total El pase que metió Godín Sí, sí El pase que metió Godín El pase que metió Godín Hoy yo lo critique a Godín En TikTok También lo critique El tornao Alonso Porque se había Habían dicho Que el tornao Alonso Iba a jugar con línea de 5 Yo dije Que para mí me parecía pésimo Que fue con línea de 5 Después por suerte Que salió De la formación oficial Y no había nada que ver ¿Qué pasó con el Pacha? Ahí no Él El Pacha Espino No Seamos sinceros Seamos sinceros No es para Para el puto del Uruguay O sea El loco mete huevos Todo Va bien Es un tractor Todo lo que quiera Pero No tiene altura Y eso lo condiciona Uruguay juega mucho por arriba Y a A los cabezazos Y esas cosas Le sirve por arriba La realidad Para mí Todos los laterales Le ganan al Pacha Espino Por altura No porque Jueguen más Jueguen menos Sino porque Pueden ir arriba El Pacha no tenía laguna Mirá No sabía Sabía Le villamos a Arila Así que no tenía laguna Claramente Villamos a Arila Es el lateral Pero se lesiona bien Creo O sea Yo qué sé Habría que ver Habría que ver si Ah Lo que no dije Lo que no dije Rochette Para mí fue El peor Creo yo No me termina De convencer A mi Espino Y no sé Y la verdad Habría que verlo Con Uruguay Yo creo que el loco Se muere por vestirla De Uruguay Como Matías Olivera Y que cuando los ponga Ay mirá el pase que mete Ay decir que Vargas Se da rumba Eh Creo que ¿Cómo es esto? Ay no Creo que el Pacha Espino se muere Por la Uruguay Lo dije de Sosa También Lo digo del diente Me parece Que son jugadores Que los tenés que poner Que los tenés que poner Porque los locos Se mueren por Uruguay El Pacha por ahí No porque tiene mucha competencia Tenemos demasiado Lateral izquierdo Si alabujo del lateral Es bueno O sea Alabujo del lateral No es bueno Es lo mejor que tenemos Al lateral derecho Es la peor O sea El peor puesto de Uruguay Que estamos jugando Con un lanzagero Y lateral derecho Pero bueno Parchamos Metimos un parche Metimos un parche Solucionamos Está bien Somos 3 millones No podemos tener Todo bien El medio está impecable El medio está impecable Tenemos jugadores De nombres Tenemos todo tipo De jugadores Tenemos lírico Tenemos rústico Aunque por ahí Falta alguno más rústico Pero el más rústico Este de Reiga Vecino Vecino Y Vendangur También son Por lo menos Tranca Tenemos al verde Que por ahí Es uno de los más mágicos Vendangur También tira magia Alan Barry Alan Barry La verdad es que juega menos Y correrán Ni hablar Me parece el más flojo De todos De los del medio Me parece el más flojo De todos Por ahí Por ahí luego A Tabani Y al tornado También le parece el más flojo Y es el que menos minutos tiene Cuando un jugador No juega con dos técnicos Es porque Si bien está convocado Con los dos Con los dos Pero está Es como No sé Cómo decir A ver Alguno que no haya jugado Con los dos No sé No sé Qué más No jugó Con los dos El pelado que hace de hoy Fue Notable Entró 20 minutos No participó De una jugada Insólito Pero bueno Le agarran Loco Abreu Si lo físico Pero Ufa Lo físico Es raro Es raro Pero para mí Que lo físico Es más un cambio De actitud Que físico Ponele Que por ahí El profe Como dicen El profe No sé El nombre Profe Ortega Por ahí Pero Que puede hacer El profe Ortega No Es un día Lo físico Es lo anímico Es lo que sé Todo Vos se están dando Argentina y Chile Se están dando Como locos Están dando Y bueno Partido de Cambiamos todo Cambiamos la actitud Cambiamos todo La verdad Que ilusiona Qué lástima Que no los No puedo ver No lo puedo ver Reaccionar No lo puedo ver Completo Tengo que me pierdo Los primeros minutos Pero bueno Está Lo que hay Todos no se pueden Estarías Si no se suscriben Hijos de puta Nea De algo hay que laburar De algo hay que laburar El partido de hoy Me gustó mucho El Canovio Poguiná La realidad ¿No? Canovio Poguiná Por ahí Yo que sé Por algo Canovio No estaba No estaba convocado Digamos Igual se metió Pelistri Poguiná Tampoco Mejor que Canovio Para mí El de Ecuador Y Brasil Fue una locura Sí, sí Se dieron Masa Están dando Masa en todos lados Aparte Ecuador Y Brasil Que se pelearon Por las bananas No por ser monos Sino porque acá en Uruguay Vamos a especificarlo Está la banana ecuatoriana Y la brasilera Digo No, nada más Nada más Que no se malentienda Se pelearon Por el clásico De la banana A Domínguez Le tiramos unos pesos Fue y pegue una tremenda patada Por las bananas Claro La banana ecuatoriana La brasilera Y bueno No mucho más Creo que acá O sea Podemos hablar Una cosita más Pero estoy dicho Bosta de la voz Que golero El jugador Está loco No, no Ah, y vieron el tornado Vieron el clip Del tornado Capaz que no lo vieron Yo porque no lo pude grabar Pero El tornado Puteando a todo el mundo Alentando Y después pidiendo tranquilidad Fue lo más cholos Y meone Que existe Es una locura El tornado Estilo el cholos Y meone Me gusta Me gusta La verdad Me gusta Estoy subido A la tornavaleta Completamente Y a la gordoneta Pero da Para mí Lo más difícil Que tiene Me quedo con unas ganas Sí, sí Lo más difícil Que tiene El tornado Es sacar Al Sual Vos Se están dando Pero se están dando Los chilenos Tan calientes Están repartiendo El volevo posta Que hay que sacar A Hay que sacar A Suárez Si no Si no se anima A sacar a Suárez Vamos a estar en un problema Vamos a estar en un problema Porque No está para jugar 90 minutos Y no es fácil Sacar a Suárez O sea, no sé Va a tener que hablarlo No sé Habla de cómo va a tener que hacer Si no lo jugó a sacar hoy Que hizo un gol Cuando no da un gol ¿Sabés cómo sale Ese muchacho? Patea todo Entonces está Y vuelvo a remarcar Que Rochel Estuvo medio flojo ¿No? ¿Qué opinan de Rochel? Flojo Por ahí Capaz que Mejor que Mulera Alguno puede opinar Que mejor que Mulera Paraguay Que va a poner Mundiales Y son un desastre Almirón y 10 más Uruguay hoy metió Estaba para ganar 2-3-0 No ligó Hizo jugadas preparadas Buenas O sea, si no No, no Cambió todo Entraban a cabecear Solo No, no Rochel Acá se viene Se viene la cartulina Frutilla No, no Es que se están dando Amarillas No, no Se están dando Cada 3 minutos Y una amarilla Uh, qué parada De que genere Se están dando Que saquen la pelota Y que se caen a Piña Ah, bueno Bueno Ah, patada Sí, sí Se están dando Maza Y bueno ¿Qué opinan de Rochel? Los que ¿Qué? ¿Te parece Que tiene que atascar El que contra Venezuela Damir, no? Los debutos De periodística No, no No, no No, no Me gustaron Ah, el mejor fue Matías Olivera De la cancha Por escándalo O sea Y empezó flojo Valverde empezó O sea Valverde Tal vez no tuvo Los mejores Primeros minutos Como lo hicieron Los periodistas Yo no lo vi Pero Después mejoró Una locura Y después ¿Qué tal? Después del partido No sé No sé Yo la verdad Que para mí Alan Barry Yo lo dije Pero creo Que debe ser De los peores No le exigieron A Rochel Pero le exigieron Un poco Y no estuvo Tan sólido Para mí No dio seguridad Hay una Que cobran Falta Que habría que verla De nuevo Que Rochel Va a descolgar Y le cobran Una faltita Que es así Todo Más o menos En dos tiempos Bueno Bueno tal Si a ustedes Le parece Que Rochel De los juegos Bien capaz Y yo me estoy Confundiendo Pero para mí No mostró La seguridad Que muestra Nacional Buen partido Suárez Si Que Odín También Pero Hay que No dio seguridad En una serie sola Para mí Hay que Hay que cambiarlo Hay que O sea No pueden jugar Los 290 minutos Si Si Saliendo por abajo Rochel No 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 Tiene su mejor Característica Con los pies Rochel En nacional También pasa Bueno Me están llamando Para la Morphi Dale Ya voy Ya voy Ya voy No 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 La realidad Es que Viña Y Piquerés Están cortando La pija Estaban peleando Por el puesto titular Y ahora están peleando Entre los dos Por el suplente O incluso Puede venir Un pachaspino Y te cambia La ecuación No sé La pija Rauco Fue por Rochel Si 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 Y A mí También Lo que me gustó Es que Terminamos con 11 A pesar de que Arrancamos Con 5 Amarillas Más o menos Terminamos con 11 Es fundamental Si uno se hacía Echar Con 10 Nos metían Adentro del arco También Uruguay Nunca se metió Atrás Los últimos minutos Estuvimos jugando Arriba Bastante arriba Incluso Con Suárez Y Cavani Juntos Que para mí No pueden jugar Juntos Nunca Pero bueno Nos subimos A la tornavaleta Y la verdad Que tiene pinta De que nos subimos Algún día Que sacamos pasaje Los argentinos Se tiran en toda Bueno Bueno Yo voy a ver el partido Y a morfar Y eso Gracias por todo Pasarse por el stream Por ahí está Lo que opino Que ya es más o menos Lo que dijimos acá Va a ser Dos veces lo mismo Pero esta era para ver Que decirte Está repicado Si Si Se están dando más Vamos arriba Y nos vemos En unos días Gracias